Todos tenemos tiempo para aprovechar o para perder, y es nuestra decisión que hacemos con él. Pero ten en cuenta que una vez pasado, jamás se recupera. Bruce Lee Muy buenos días a todo el mundo. Soy Nacho Serapeo, fundador y director de Dragonz, y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es miércoles 27 de febrero de 2019 y vamos por el programa número 463. Y el programa de hoy se lo vamos a dedicar a esos guerreros que están luchando por sus vidas en los hospitales a la espera de un trasplante, porque hoy es el Día Nacional del Trasplante. ¿Vosotros sois donantes? Yo creo que si algo me pasa y me muero, si mis órganos pueden ayudar a alguien a salir con vida, pues mira, mejor que mejor. Que luego no se extrañe de que empiecen a dar patadas o puyetazos por sí solos los miembros. Pues eso sí, en fin, corramos un estúpido velo. Ya estoy en la recta final de la mudanza y la semana que viene ya estoy instalado completamente. Ahora solo me queda vaciar las cajas, pero bueno, antes haré un parón para acabar de sacar la revista de febrero y de marzo, que ya se me han vuelto a juntar. Pero vayámonos al hoy. Hoy continuamos con el Tao del Jit Kune Do por la página 117. Dejamos las técnicas de boxeo atrás y pasamos al Drapin to Grappling, a los agarres. Donde personalmente nuevamente me quedo flipando de ver cómo había evolucionado Bruce Lee por sí, solo cómo había desarrollado técnicas, cómo había desarrollado un montón de cosas. Bueno, ahora lo veremos a continuación. Mientras tanto, os comento, hoy en la comunidad Dragon subimos la tercera lección del curso de principios del Ibalama impartido por los hermanos Alfredo y Alberto López. No os lo perdáis, lo tenéis disponible ya desde las 10 y 10 de la mañana. Solo en dragon.es, ya sabéis, más de 600 videotutoriales, más de 50 cursos, cada semana 5 nuevas lecciones, con teoría, videotutoriales, soporte personalizado, contenidos extra, la comunidad privada, la revista, etc. Todo ello por 10 euros al mes. Y si no te gusta, pues te puedes borrar al mes siguiente porque no hay compromiso de permanencia. Esto no es como las telefonías, aquí hay pruebas, si te gusta genial y si no, pues con la misma, pues encantador de que hayáis estado un mesecito con nosotros. Y una vez hecha la introducción que hace económicamente sostenible todo esto, vamos con nuestro contenido de hoy. Bien, como os comentaba en la introducción, dejamos atrás las técnicas de boxeo de Bruce Lee, del talo del Jig Kune Do, donde hemos visto que hoy día esas técnicas las tenemos muy, podríamos decir, las tenemos muy vistas en MMA, las tenemos muy vistas en kickboxing, en boxeo. Pero en aquella época, recordar que lo único que se hacía era Oisuki, Yakosuki, Maigeri y como máximo la Mawashi Geri, la patada circular. O sea, todo esto que Bruce Lee estaba desarrollando por sí mismo no existía. Estaba cogiendo lo que más efectivo veía y lo empezaba a utilizar y lo contrastaba, ponía ensayo, error. De hecho, bueno, los guantes con dedos, como los que se utilizan hoy en MMA, pero un poco diferentes, fue Bruce Lee el primero que los hizo, fue el primero que empezó a utilizar los sacos de boxeo para patear, que empezó a utilizar los escudos de fútbol americano para patear, en fin. Hoy pasamos al tema de los agarres, agarres del ribos, luxaciones, estrangulaciones, etc. No sé cómo os voy a poder transmitir todo lo que viene en el libro, porque claro, yo lo leo y lo entiendo y además viene con dibujos, con ilustraciones. Pero bueno, vamos a pasar por ahí, por todo ello y vamos comentando un poco. Nada más empezar con los agarres nos viene una lista de derribos, derribo en gancho, derribo en gancho inverso, agarre y zancadilla una pierna, agarre de pierna doble, barrido con el pie derecho con o sin tirón de brazo a posición de derecha o de izquierda, barrido de pie izquierdo con o sin tirón de brazo a posición derecha o izquierda y patada hacia atrás. Me imagino que los que habéis practicado judo o jiu-jitsu, pues todo esto lo entenderéis bastante bien. A continuación nos viene una lista sobre palancas sobre articulaciones. Nos dice que las palancas sobre articulaciones pueden hacerse mientras se está de pie o en el suelo como técnica de inmovilización. Cuando se hacen en pie, pues evidentemente se hacen para provocar dolor y llevar a nuestro adversario al suelo. Como siempre os digo, el arte marcial, el arte del arte marcial consiste en mantener nosotros nuestro equilibrio y romperle el equilibrio al adversario. Y nos comenta, palanca de axila externa en posición derecha o izquierda, palanca de muñeca, palanca de muñeca inversa, palanca de muñeca inversa con torsión a palanca doble de brazo. Esto evidentemente si no se ve la ilustración o el vídeo o la foto, pues es muy complicado de entender. Barra de brazo en el suelo, palanca sobre una pierna estando de pie, palanca a una pierna en el suelo, palanca de columna a una pierna, palanca de columna y a las dos piernas, palanca sobre los dedos del pie con torsión. Como nos cuenta, tres estrangulamientos. Estrangulamiento con caída hacia atrás, con caída hacia delante y con caída lateral. Lo que llama tácticas sucias, tirón del pelo durante el cuerpo a cuerpo para controlar, pisotón del pie durante el cuerpo a cuerpo para lesionar, pellizco en la piel, mordiscos, tirón de orejas para hacer soltar o controlar, apretón a los testículos para lesionar o hacer soltar. Ya ves que si sueltas. Y métodos de derribo. Agarrar a una pierna con paso circular. Agarrar de pierna con paso atrás. Agarre de pierna con paso para incitar. Nos viene una lista que nos dice qué hacer y qué no hacer. ¿Qué hacer? Mantente siempre en movimiento. Estate preparado para las contras. Desarrolla movimientos felinos. Haz que tu rival luche a tu estilo. Sea agresivo. Haz que tu rival piense defensivamente. ¿Qué no hacer? No cruces las piernas. No comprometas tus brazos demasiado a fondo. No persigas a tu rival. No bases todo en un derribo. Estate preparado para otras oportunidades. No dejes que tu rival gire a tu alrededor. Si os dais cuenta, lo uno es complementario a lo otro. Dice calibra las iniciativas de tu rival. Haz que falle. Métete en sus golpes. Inclinándote. Esquivando. Pintando o pegándote con manos que controlen. Luego nos viene una serie de listas. De capturas de fotografías. Con dibujos de Bruce Lee. De sus apuntes. Y la verdad es que me resulta muy impresionante el hecho de que todas estas llaves y palancas y derribos que hace son básicamente los que se utilizan hoy día en las MMA. A excepción de los que tienen golpes prohibidos. Como golpes a los testículos. Meter los dedos en los ojos. Etcétera, etcétera. Hay palancas de pierna. Que son brutales. Y que estamos muy acostumbrados a verlas en la jaula. Sobre todo en aquellos famosos pride antiguos y demás. Laves de suit wrestling. A una pierna. A dos piernas. Algunas técnicas que yo aprendí en su momento en ninjitsu. Que me parecían súper curiosas. Pues aquí las veo en dibujos desarrolladas por Bruce Lee. Y la verdad es que no sabe uno qué pensar. Si es que está ya todo inventado. Mi maestro decía que hasta que el hombre no tenga tres brazos y cuatro piernas. Ya está todo inventado. La muñeca duele hacia un lado y hacia el otro lado no duele. Y si duele al final acabas cediendo. Aquí tenemos otra anotación muy interesante. Que dice así. Los elementos de ataque se utilizan todos para desarrollar el ataque mediante estrategia, velocidad adecuada, engaño, timing y juicio. Las pintas son realmente engañosas y si el contrario intenta ajustar su defensa, el experto tiene que aprovechar los huecos creados. Luego a continuación, mediante una serie de ilustraciones, nos enseña algunos truquitos. Como tirar del brazo para girar al adversario a la hora de estrangularle, para desequilibrarle y traerle a nosotros. Tirar del codo para hacer un estrangulamiento por detrás. Amagar para hacer el jab. Luego unas técnicas de estrangulación en las cuales, como os diría, prioriza que nosotros mantengamos el equilibrio. Que los codos estén juntos, varias técnicas de manipulación al cuello que son ciertamente peligrosas. Que estas sí que no las vamos a ver en MMA. Pero claro, recordemos que el jiz kundo era para la calle, para defenderse. Algunas presas con estrangulamientos laterales, frontales, por detrás. Y algunas otras manipulaciones de la cabeza. Que a jugar por los dibujos, en los dibujos que hacía Bruce Lee, pues bueno, imagino que los copiaría de algunos libros y demás. Y bueno, pues los copiaba un poco asemejando la vestimenta. Y vemos la media Nelson, por ejemplo. Vemos la guillotina. Y estos dibujos los vemos hechos con ropa de luchadores de wrestling. También vemos algunos estudios de judo y jiu-jitsu. Y vemos a los monigotes con su respectivo kimono de judo. Con su hakama de aikido. Así que, pues como podéis ver, él iba viendo todo lo que pillaba. Y lo que le podía resultar efectivo. Poco os puedo decir de todo esto, salvo que os paséis por el curso de jiz kundo de la comunidad. Y le echéis un vistacito a todas las técnicas que se hacen. Porque ahí Ramón hace algunos acercamientos a todo esto. Que son, la verdad, que muy, muy interesantes. Y bueno, pues poquito más que deciros. Tenemos un par de anotaciones que tiene por aquí a los lados de los apuntes. Una anotación dice. A causa de sus muchas variables, la lucha debe ser un juego cuidadoso. Toda lucha debe hacerse con velocidad y economía en la mente. Así como con potencia. Y una última anotación con la que terminamos este programa de hoy. Que ha sido bastante más corto de lo que yo me esperaba. Dice así. La inteligencia se define a veces como la capacidad del individuo para ajustarse con éxito a su entorno. O para ajustar el entorno a sus necesidades. Bien, pues con esto acabamos la parte de los agarres. Siento mucho no haber podido ser más explícito. Vienen un montón de ilustraciones en el libro. Pero claro, describirlas sería bastante complicado. A partir de la próxima lección hablamos de fintas, hablamos de bloqueos y hablamos de otra serie de cositas. En las cuales sí que hay muchos más apuntes escritos que ilustraciones. Bueno, y con esto nos despedimos de nuestro programita de hoy. Dejamos el tau del JITKUNDO por la página 126. Y bueno, como siempre, recordaros que si os hace falta algo de material, pues ya sabéis. Os pasáis por nuestra tienda en dragon.es. Tenéis ahí el enlace para entrar a la tienda. Y ya sabéis, miembros de la comunidad Dragon. 15% de descuento, gastos de envío gratis, etc. Y por supuesto, como siempre, mencionar a los patrocinadores que nos apoyan. IPM, International Martial Unión de Martín García. El Centro Deportivo Bugen Quidoyo en Juncos Toledo. Ángel Ruiz Jim en Las Rozas, Madrid. El Máster Internacional Joaquín Valera de Janmin Yojapkido en Valencia y Castellón. Nuestro programa hermano MM Adictos. El Máster Antonio Delicado de la Mitosa Internacional Koso Ryuk en Paso Asociación. El Gimnasio Facebook en Río Rosas, Madrid. Y Spaceboxing.com de Dani Romero. Ya sabes, si te ha gustado el programa, compártelo con tus amigos. Si no con tus enemigos. Pero compártelo, danos una buena valoración, coméntalo. Y ya sabes, mañana más y mejor. ¡Gámbaru! 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 Gracias.